...tenga la vía abierta para atacar si no se produce ninguna ventaja. ...una crítica comprensiva hacia Jelinek. ¡Que la Liu para arriba y para abajo! Esto es lo que preguntaba alguno en el tiempo muerto. Yo creo que no hubiera sido fácil, ¿no? Jugada de pizarra que ha salido a la perfección. Exum penetra, la pone arriba... ¡Y la respuesta es igual de contundente o más! ...por repetidos la serie de los dos...